Hoy es jueves 16 de febrero, nosotros les deseamos un muy buen día y les damos la bienvenida a nuestro boletín. Estamos online con la información, yo soy Johan Solano y estas son 5 noticias que usted debería conocer para iniciar el día bien informado. Hay preocupación en todo el mundo por el desastre ambiental en Ohio, Estados Unidos. Hace una semana se presentó el descarreglamento de un tren que transportaba cloruro de vinilo, un químico altamente tóxico. El tren explotó contaminando el aire, el agua y la tierra. Estados Unidos inició una quema controlada de los productos químicos generando una masiva nube tóxica que incluso se puede ver desde el espacio y que tienen alerta a las organizaciones medioambientales, pues el químico está afectando a los residentes, a la fauna de la zona y adicionalmente los expertos han señalado que la exposición a esta sustancia está relacionada con diferentes tipos de cáncer. Y hay buenas noticias para el agro. Colombia produjo 1.77 millones de toneladas de aceite de palma en 2022. El sector de la palmicultura colombiana obtuvo una producción récord de 1.77 millones de toneladas de aceite crudo de palma en 2022 y esperan cerrar este año con 1.8 millones de toneladas. Así lo informó la Federación Colombiana de Cultivadores de Palma de Aceite, Fede Palma. La entidad gremial destacó que los cultivadores se han beneficiado por los buenos precios internacionales y el fenómeno de la niña, que ha permitido una mejor distribución de las lluvias en las zonas en donde hay cultivos de palma de aceite. Al respecto, se dijo que el valor de la producción fue de más de 2.000 millones de dólares, o casi unos 10 millones de pesos. Y en noticias regionales, la unidad de búsqueda de desaparecidos recuperó seis cuerpos en Casanare. En Agua Azul, Monterrey y Tabramena, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas intervino dos cementerios municipales y una zona a campo abierto en donde se recuperaron seis cuerpos que podrían corresponder a víctimas del periodo de la violencia. Los seis cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio para realizar el análisis forense y avanzar en su identificación. Y en Yopal se presentó un grave accidente de tránsito. El conductor de una bolqueta arrolló a un adulto mayor de 80 años que se movilizaba en bicicleta en la glorieta de la calle 40 con quintas de Yopal. La persona lesionada estaba a la espera de la realización de todos los exámenes médicos, mientras el conductor fue llevado en la tarde del jueves al Hospital Regional de la Orinoquia para que se le practicara la prueba de alcoholimetría. El señor Erasmo Vargas Romero, de 74 años de edad, quien presentaba en este momento una herida abierta en la regional femoral y múltiples laceraciones, se encuentra siendo atendido aquí en las instalaciones del Oro. El conductor de la bolqueta, Jefferson Andrés Díaz, ya está ingresando acá en el Oro para realizar la respectiva prueba de embriaguez y determinar si conducía bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica. El adulto mayor sufrió heridas de consideración y según los familiares del lesionado, aún no se conoce el alcance definitivo de sus lesiones. Y para finalizar les contamos que estrenaremos nuevo espacio. Ya viene la temporada política, las campañas están buscando sus estrategias, los partidos inician la entrega de avales y los candidatos empiezan a hacerse visibles. Y nosotros, en Casanare Online, les contaremos cada domingo cómo va la movida política en Casanare. Datos, estadísticas, perfiles y muchos datos para que usted llegue a las urnas bien informado y tome la mejor decisión. Nos encontramos este domingo en nuestras redes sociales con la movida política. Y hasta aquí nuestro boletín. No olviden visitar www.casanareonline.co donde encontrarán la ampliación de estas noticias y de toda la información regional. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales para estar enterados de toda la actualidad regional y local. ¡Feliz fin de semana!